Buenos días, hoy nuestro colegio nos trae un concurso. ¿En qué consiste este concurso? Bueno, tenemos que, utilizando la plataforma TikTok, hacer un videotutorial de cómo hacer una cometa. Los más creativos tendrán su premio, así que tienen hasta el 27 de agosto para enviarnos sus videos a Secretaria. Así que esperamos, los más creativos ganan. Así que, ¡ponte creativo!